Conforme han pasado los días tras el inicio de la administración del presidente Biden, los migrantes en Tijuana han ido acudiendo a la frontera para saber si les es posible ya continuar con su trámite de solicitud de asilo. Por amigos, paisanos y otros migrantes, se ha ido corriendo la voz de que por la frontera con Texas muchos están logrando cruzar a Estados Unidos y les están permitiendo quedarse en ese país, mientras los que tienen hasta dos años esperando en el territorio mexicano se muestran un tanto inconformes. Desde el inicio de nuestro proceso hemos hecho las cosas correctas. En ningún momento nosotros quisimos cruzar ilegalmente, burlar las leyes de Estados Unidos. Nosotros no somos partidarios de eso. Mucha gente recién llega y pues está al otro lado, ya está en el lugar donde quiere estar. Y nosotros seguimos acá con la esperanza puesta en Dios de querer seguir adelante. Este tipo de noticias está provocando desesperación. Hay quienes pretenden irse a Tamaulipas y cruzar la frontera a Estados Unidos. No tires a la basura, es un proceso legal. Vas a tener mejores oportunidades de que si puedas, las evidencias que has presentado en Estados Unidos, pues puedan ser más válidas puesto que has esperado y no has roto ninguna ley para cruzar hacia Estados Unidos. Por lo tanto, tienes más posibilidades de poder recibir la ayuda por parte del gobierno estadounidense. Ha sido nuestra recomendación de nosotros hacia ellos. Todavía quienes cruzan ilegalmente por esta zona de la frontera y son detectados por la patrulla fronteriza, están siendo expulsados prácticamente de inmediato, como venía ocurriendo en la pasada administración, lo que no sucede en aquella zona. En Tijuana, Alberto Helenes para RCN, Unirradio Informa.